Feria de Microemprendimientos desde el Instituto Río Paraná. En esta oportunidad, compartiendo con la comunidad correntina los microemprendimientos, que ya son un acontecimiento clásico en nuestra institución, ya que participan todos los alumnos del colegio desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Se han esmerado los chicos y a la vista están los trabajos. Así es, como ustedes podrán observar las imágenes, son todos trabajos realizados por ellos, por supuesto, con la colaboración de los tutores. Y el objetivo de esta exposición es que los chicos puedan valorar el trabajo y puedan saber lo que es montar un plan de trabajo, un plan de acción. Y realizan todo, desde montar el stand, servir, ofrecer el servicio al cliente o al público que viene, facturar, preparar la parte de los productos o servicios que brindan. Así que realmente estamos muy contentos. ¿Están escribiendo ya para el año que viene? Así es, y con promociones especiales. Recordad que somos una de las únicas instituciones que tiene todos sus salones multimedia, lo cual quiere decir que los chicos están trabajando con la computadora, con proyectores, con pantalla gigante y con lápiz digitales que reemplazan a la pizarra y al pizarrón clásico. En líneas generales, ¿cuál es la propuesta para el año que viene? La propuesta es que se acerquen porque la institución, como viene brindando desde el año 2000, ofrece una educación integral al alcance de todos, tratando de innovar siempre. Por eso en esta oportunidad quiero aprovechar para decirle que especialmente en los primeros años del nivel primario y del nivel secundario hay promociones muy especiales. no se van a arrepentir porque la institución hace un seguimiento muy personalizado a través del monitoreo con cámaras filmadoras en todos los ambientes, a través de este sistema de aulas multimedia que los chicos aprenden muchísimo mejor porque están mucho más entusiasmados y por supuesto con un control pedagógico que hace la calidad educativa de nuestra institución.